Todos necesitamos un buen consejo, alguien que nos escuche, pero sobre todo, una amiga que nos hable desde el corazón. Bienvenidos a tu programa, Desde el Corazón, con Lupita Venegas. Iniciamos. Muy buenas tardes, los saluda Rebeca Torres y es un gusto estar en compañía de todos ustedes y de Lupita Venegas para hablar desde el corazón. Nuestros queridos amigos que nos sintonizan a través del 1040 de AM en Guadalajara, Jalisco y la zona metropolitana, sean bienvenidos, así como todos los que están a través del 95.1 de FM en Austin, Texas, y los que están en Internet, www.radiomujer.com.mx, los que nos ven en línea, los que nos siguen a través de todas las plataformas cibernéticas en donde ustedes nos pueden sintonizar, bueno, pues sean bienvenidos a este espacio en donde hablamos desde el corazón. Hoy tenemos un tema bastante interesante en compañía de Lupita Venegas, no sin antes quiero agradecer a Claudia Arias, que es la productora de este programa, así como Arturo Cervantes, que es nuestro chico guapo que está en controles. Les doy las líneas telefónicas para que estén en contacto con nosotros, 3647-1883 o el 3122-1190. Vamos a iniciar el tema, adelante Lupita, iniciamos con muchísimo gusto. El tema del día es Educa, no lastimes. Hoy quiero convocarte a educar sin violencia. La violencia que vemos en las calles un día comenzó en casa. Es importantísimo que como padres de familia nos preparemos para educar sin lastimar. Vamos a irnos a las bases y vamos a tratar de sacar a nuestros hijos adelante sin ofenderlos, sin humillarlos, porque no hace falta. Recuerda que la necesidad emocional número uno de todo ser humano es la de sentirse valorado y querido. Y tu hijo lo necesita de ti. Voy a basarme en un extraordinario material que llegó a mis manos de Miguel Ángel Aguayo López. Él es director o rector de la Universidad de Colima en Jalisco. Él tiene una colección de libritos que se llama Familias Inteligentes, que es todo un programa preventivo para el funcionamiento de las familias de la comunidad educativa de la Universidad de Colima. Pero lo vamos a aplicar a nuestra vida. Este folleto de mis manos se llama Educa, no lastimes. Está hermosísimo. Viene como un cuento que tú puedes leer porque tiene imágenes, se ve papá peleando, se ven las imágenes y el diálogo entre los personajes. Y muy buenas enseñanzas en recuadros debidamente colocados en el libro. Lo recomiendo mucho. Si alguien quiere los datos, les voy a dar un correo electrónico para contactar a Miguel Ángel Aguayo López, rector de la Universidad de Colima. Y que les hagas llegar este material buenísimo. El material se llama Familias Inteligentes. Y el correo electrónico es orienta arroba ucol.mx. Como Universidad de Colima. Ahí va otra vez. Correo electrónico es orienta arroba ucol.mx. Y pueden pedir, solicitar ahí estos folletos que se llaman Familias Inteligentes. Están maravillosos. Hoy voy a usar este que se titula Educa, no lastimes. Así es que vamos a desarrollar el tema. Y sobre todo quiero despertar en tu corazón el anhelo de autodominarte por amor. No necesitas violentarte para educar a tus hijos. Al contrario, justo cuando no te violentas, salen mejor las cosas. Recuerda, cuando alguno de tus hijos nació. ¿Te acuerdas? Tú lo viste por primera vez. Sus manitas, su piel. Y seguramente, algo cambió profundamente dentro de ti. ¿Cuántos dicen, esta será la razón de mi vida? Por ti viviré. Muchos lo reciben con amor. Es una niña preciosa. ¿Puedo verla? ¿Está bien? Sí, sí, todo está bien. Puede ser que te toque esta ilusión. Tener entre los brazos por primera vez a tus hijos cambia la forma de ver y sentir la vida. Tienes que hacer conciencia de que tu hijo es único. Es una persona única, irrepetible. Que además tiene un alma que es eterna. No solamente estamos para esta vida, sino para toda la eternidad. Ten conciencia. Y si queremos educar y corregir a alguien, primero tenemos que amarlo. Para amar a alguien, hay que conocerlo y respetarlo. Porque solo entonces vamos a poder cuidar y ayudarlo verdaderamente. El niño, al principio de su vida, depende en su totalidad de sus papás. El niño depende 100% de los adultos que lo cuidan. Y esto es fundamental que lo tomas en cuenta. Algunos padres rechazan a sus hijos porque quieren que sean lo que ellos mismos no pudieron ser. Algunos hombres dicen, ay, fue una vieja, yo quería un hombrecito que fuera futbolista. Y empiezan a rechazar. Ay, no pasa nada. Sí pasa, pasa mucho. Educar es sacar a la luz lo mejor de tu hijo. Y para poder educarlo, él necesita lo mejor de ti. La mejor versión de ti, no la peor. Si tú estás enganchado en adicciones, en violencia, no le vas a dar lo mejor de ti. Si tú golpeas a tus hijos, no los educas, solo los estás lastimando. Y los golpes no van a lograr que estudie ni que se porte mejor. ¿Cuántas veces hemos oído a esas mamás? Te dije que no te volvieras a portar mal en la escuela. Y además volviste a reprobar. Hijo de tal por cual vas a ver en la casa a la que te voy a dar. Estas amenazas y estos maltratos, señoras, no sirven. El niño llora. Te prometo que me voy a portar bien. El niño no entiende. ¿Cómo me dolió ver en televisión? ¿Cuánto me tocó el alma? Ver un niño hospitalizado con las costillas rotas. Cuando el periodista, el reportero, la entrevista, le pregunta, ¿Quién te pegó? Mi papá. ¿Por qué? Porque me porté mal. ¿Qué hiciste? Es que se me cayó una olla de comida. Ay, Santa María. Dije, ¿cómo es posible que haya un padre que no pueda controlarse y que lastime así a un hijo? Mandarlo al hospital, ¿sabes por qué? Porque no te sabes controlar. Esto es tristísimo. Lo veíamos en la tele. Yo estaba consternada. ¿Cómo podemos ver estas cosas como si fuesen normales? No son normales. Pueden ser comunes, pero eso no significa que estén bien. Hay que hacer cambios, papás. Tu hijo necesita la mejor versión de ti, no la peor versión de ti. Lamentablemente, muchas personas tienen hijos cuando no están listos para ser padres. A veces, emocionalmente, no estamos preparados. Algunas chicas dicen, ah, me voy a embarazar para que este no me deje. Pero no es la razón. Qué bonito tener un proyecto de familia. Quiero hacer familia. Quiero unos hijos sanos, buenos ciudadanos, que me amen y vean en mí a su héroe. Quiero tener una mujer que los eduque con amor, con valores. Piensen en un proyecto de vida. No en su presente, en, ay, a ver, quiero pasarla bien y quiero que este cuate se quede conmigo, entonces lo voy a amarrar. Qué triste, pero esto sí se da. Y el maltrato puede empezar incluso antes de que nazca el bebé. Puede haber maltrato prenatal. Si tú estás embarazada y no quieres dejar el cigarro y no quieres dejar el alcohol, tienes que saber que lo que consumes durante el embarazo afecta a tu bebé. Hay un síndrome del bebé sacudido. Es una lesión muy severa en la cabeza del bebé, producida por el rebote del cerebro dentro del cráneo del bebé, cuando este es sacudido y representa una forma grave de maltrato físico. Cuántas historias durísimas, ¿eh? De hombres que bajo el efecto de las drogas, golpean a sus mujeres, patean el vientre de ellas, no se vale. Hoy estamos hablándonos desde el corazón y el tema del día es educa, no lastimes, no es necesario lastimar. Vamos a aprender a educar sin violencia, a educar con amor, con motivación, con límites también, papás, no tengan miedo, no se trata de que los hijos hagan lo que sea, pero sobre todo educar sin violencia, educar con límites y a la vez con amor. Voy a volver después de una pausa, tú y yo nos estamos hablando como nos gusta, desde el corazón. Rebesita, cuéntame, ¿qué nos dice el auditorio? Gracias, Lupita. Bueno, pues vamos a ir a nuestra primer pausa, recordándoles que también hay una forma de comunicación en donde estamos a través de WhatsApp. Ustedes pueden dar de alta en su teléfono celular como Radio Mujer Cabina y guardar este número 3310-190712. Repito para todos ustedes, 3310-190712. Y a través de WhatsApp estar en comunicación con nosotros, dejar sus comentarios, sus impresiones, sus sugerencias, y sobre todo, bueno, pues qué gusto el contestarles aquí y estar en cortito dándoles pues respuesta a todas sus inquietudes, pues sobre todo nos alientan. Ustedes la verdad es que nos alientan, nos dicen muchos piropos, nos hacen sonreír siempre que los leemos y es un gustazo. Vamos a ir a nuestra pausa de este día, no se despeguen porque estamos aquí en Radio Mujer hablando desde el corazón. Todos somos luz y sombra Todos podemos crecer El cambio en ti comienza Dale al mundo lo que tienes Dale solo lo mejor Y verás que pronto Ya regresamos, estamos después de esta pausa y de nuestros patrocinadores, pues en contacto con ustedes, les quiero recordar que pueden ustedes ingresar a la página www.radiomujer.com.mx Buscar la sección video y ahí pueden escuchar el contenido de este programa y todos los programas que Lupita ha transmitido aquí en Radio Mujer, así como también pueden conocer toda la programación que tiene Radio Mujer para todos ustedes. Pueden ingresar también al canal de YouTube y buscar Radio Mujer GDL, Radio Mujer 1040 y también buscar toda la programación, todos los programas, hay programas que hemos hablado sobre los celos, hay programas que se ha tratado la problemática matrimonial, la infidelidad, la relación con los hijos, hemos tenido testimonios y bueno, ustedes pueden compartirlos, volverlos a escuchar y siempre tendremos una enseñanza nueva. El día de hoy vamos a continuar con el tema en compañía de Lupita. Adelante. Estamos hablándonos desde el corazón, el tema del día, educa, no lastimes. Padres de familia, aprendamos a educar sin violencia y nos estamos ya yendo de menos a más. Tu hijo ha nacido y tú puedes maltratarlo desde antes de que nazca, cuando no cuidas lo que consumes, cuando no te importa fumar o beber, es muy importante que lo cuides porque esto fácilmente puede causar daño cerebral permanente en tu pequeñito o incluso a la muerte. Y algo muy importante, hablábamos de cuando sacudes a un niño, lo golpeas, el hecho de sacudir a un bebé o a un niño pequeño puede producir otras lesiones como daño en el cuello, la columna, los ojos. Es muy común esto y puede incluso ocasionar ceguera. Tengamos cuidados, papás. Es muy peligroso este síndrome del bebé sacudido. Como manera de prevención, yo te digo, nunca sacudas a un bebé o a un niño ni por jugar ni por enojo. No sacudas a tu bebé. No debes cargar a un bebé durante una discusión porque a veces ustedes peleándose no se dan cuenta que el bebé lo están maltratando. Si tú estás molesto o estás enojada o enojado con tu bebé, colócalo en la cuna y sal de tu habitación. Trata de calmarte. Llama a alguien que te ayude con él, pero no te quedes con él porque lo vas a maltratar. Los papás se desesperan, los estrujan, los avientan cuando ya no pueden con una sensación emocional muy fuerte. Por favor, no lo hagas. Si tú estás enojado fuera de ti, deja a tu bebé en su cuna. Preferible que llores solo a que tú le vayas a maltratar de una forma grave y con serias consecuencias. Si tú estás discutiendo con tu marido, dile, déjalo en la cuna. Él no tiene que ver con esto. Vamos a discutir a otro lado. A veces empieza el pleito. Necesito que me des dinero. No me alcanza para nada. Y el hombre, a lo mejor bajo el efecto del alcohol, grita fuerte. Estoy harto de ustedes. Calla de una buena besa ese escuincle. Deja el niño. Y empiezan ahí los pleitos, los problemas. Eso no es justo para el bebé. No lo hagas porque le va a afectar para siempre. Si no se cuenta con dinero, aprovéchense de los servicios públicos. Porque si tú necesitas cuidar a tu bebé para comida, para alimento, para medicinas, el gobierno te puede ayudar. No digas que no hay nada porque eso es maltrato. Los niños necesitan que les des alimento, techo y vestido. Y muchísimo amor. La falta de cuidado a los niños es una forma de maltrato. Si no los vacunas, no los llevas al médico, no los registras. Si no lo estás checando con el dentista, con el oculista. La verdad, eso es maltratarlo. Y llegas a la escuela, lo inscribes y te dicen, su cartilla está vacía. ¿Por qué no han vacunado al niño? No, pues no hemos podido. No, pues no sabíamos. Mamá y papá, pónganse las pilas. Es una gran responsabilidad. Ahora, existen campañas y servicios de salud gratuitos para apoyar a familias necesitadas. Si tú estás en pobreza, pide ayuda al gobierno. Siempre hay algo. No estás solo. Por favor, nunca pienses que estás solo o sola. La violencia hacia quienes los niños aman es violencia hacia ellos. Un padre que lastima a la mamá de los niños está lastimando a los niños. No digas, ya me desesperé contigo, ya me enojaste, ya no te aguanto. Porque los niños ven eso y ellos sufren. Los hijos se sienten impotentes. Quieren salvar a su mamá y no saben cómo. Y aparte, cuando se meten, los padres los agreden. Tú no te metas. A ti no te toca. Y luego viene, si lo tocas al niño, yo te mato. Total que el niño acaba sintiéndose culpable de lo que no es. La violencia en casa facilita la aparición de violencia en otros ambientes. Tú ves en casa que papá pega a mamá y eso, pues, de pronto estás en una bronca, sacas tu coraje, rompele la boca, dale duro. Y ya empezó un círculo de violencia que nos va a hacer mucho daño. Si tú ves que hay violencia en un niño, habla con él. Mi vida, no maltrates. Por cada maltrato que tú das, recibes tres. ¿En dónde has visto esto? Hay que tratar de platicar y de aclarar que el camino de la violencia jamás resuelve nada. A veces la madre le dice, tu padre nos dejó por una mala mujer. No lo vayas a ver. Se merece nuestro desprecio. No, no permitas que el odio engendre más odio en el corazón de tu bebé. A lo mejor los papás le dicen a ellas, tu mamá está loca, vamos a dejarla. Debes de venirte conmigo. Tu mamá está loca. Te va a sacar a ti de quicio. Los hijos no son balas para herir a tu expareja. Tus hijos son a quienes estás lastimando, intentando lastimar al otro. Tómala en cuenta y evita que tus hijos estén en medio de los dos. Empieza por no hablar mal de tu expareja con tus hijos. No sé cuáles son los problemas que los han separado, pero él es el papá, ella es la mamá. No hables mal del papá de tu hijo, de la mamá de tu hija. Al contrario, aprovechalo a tu favor. Este es un gran error, hablar mal de sus padres. Generas mucha inseguridad en los niños. Si ustedes ya llegaron a esta triste realidad del divorcio, habla tú con ella. Mira, aunque estemos divorciados, no vamos a dejar de ser los papás de Marce o los papás de Jorgito. Ya no le hablemos mal uno del otro. Yo te prometo no hablarles mal de ti y ayúdame tú hablándoles también bien de mí. Porque esto es un círculo vicioso. Nos estamos tirando tierra, pero a quienes estamos perjudicando es a los niños. Por amor a ellos, vamos a tratar de llevarla lo mejor posible tú y yo. Miren, civilizadamente se puede hablar, se pueden llegar a acuerdos. Más o menos la mitad de las mujeres que viven con una pareja han tenido incidentes de violencia contra ellas. En nuestro país, los datos que nos da el INEGI es muy fuerte. Yo estoy en México, pero no me cabe duda que la historia de los latinos es muy parecida a donde sea. Una de cada cinco muertes violentas femeninas tiene lugar en el hogar. O sea, es en casa donde ellas sufren violencia y viene de quien más debe protegerlas. Esto es muy triste, señores. Ustedes están para proteger a su mujer y a sus hijos, no para lastimarlas. Enseñale a tus hijos o familiares que vivan contigo a que no intervengan en una pelea. Tienen que ponerse a salvo, llamar a la policía y dar su dirección y teléfono. Enseñales. Si tú sabes que hay peligro de violencia porque él tiene una adicción o ella es, no sé, bipolar y en cualquier momento saca un cuchillo, una navaja, tú tienes que advertir a tus hijos, no entren a la pelea, pónganse a salvo y llamen a la policía dando dirección y teléfono. Hay veces que hay familias que tienen armas en casa. Hay que sacar cualquier arma que encuentres en tu casa y entregarla a la policía. Y argumenta que temes por tu seguridad. Como último recurso, esconde el arma, pero lo mejor es entregarla a las autoridades. Yo estoy platicándote el día de hoy de cómo se puede educar sin lastimar. Hay que educar sin violencia. Educar sin violencia. De eso vamos a aprender más el día de hoy, aquí donde nos gusta hablarnos así, desde el corazón. Yo te invito a que sigas en sintonía con nosotros y a que te atrevas a vivir mejor. Puedes vivir mejor. No estás determinada por tu pasado. Tu futuro puede ser mejor si cambias hoy. Voy contigo, mi querida Rebe. Cuéntame. Gracias, Lupita. Pues vamos a ir a la pausa. Ya estamos en la mitad del programa y qué rápido se pasa el tiempo. Vamos a darle las líneas telefónicas. Estén en contacto con nosotros. Nos gusta leerlos y nos gusta saber que están del otro lado del radio, del otro lado del celular, del otro lado de la computadora, en su casa, en el carro, en la oficina, y que nos están sintonizando y que, sobre todo, bueno, nos acompañan en estos momentos. Los teléfonos aquí en cabina, 3647-1883-3122-1190. Y también pueden estar en contacto vía WhatsApp, 3310-190712. Recuerden las líneas telefónicas. Recuerden también los que manejan Twitter, arroba Radio Mujer 1040. Y pueden enviar un tuit o arroba Lupita Venegas DC y estar en contacto con nosotros. Vamos a ir a la pausa y regresamos para hablar desde el corazón. Vamos a ir a la pausa y regresamos para hablar desde el corazón. Qué gusto que siguen en esta sintonía de Radio Mujer. Qué gusto que están con nosotros, que continúan nuestros queridos amigos de Austin 95.1 de FM. Y también aquí en Guadalajara, 1040 de AM. Radio Mujer, que siempre está contigo, que te acompaña, que es la estación pionera en este tipo de contenidos. Y sobre todo, bueno, pues que tú, ya tus actividades, muchas personas nos comentan. Yo todo lo tengo que realizar en compañía de ustedes, en compañía de Radio Mujer, en compañía de Alex, en compañía del doctor Gilberto Priego, en compañía de, bueno, de toda la programación que tenemos, de Gloria, de Claudia, bueno, con todos los programas que hay aquí. Podemos estar todo el día en comunicación y todo el día juntos a través de Radio Mujer. Les doy las líneas telefónicas para que estén en contacto con nosotros y para que nos manden un mensajito vía WhatsApp, 3310-190712. ¿Qué les parece si continuamos con el tema? Aquí con Lupita. Adelante. Continuamos hablándonos desde el corazón. El tema del día educa. No lastimes. Se puede educar sin violencia. Para los casos extremos, para los casos extremos, hay que tener medidas de seguridad para evitar esa violencia. Casos extremos. O sea, cuando ya sabes que tienes en casa a una persona violenta, que está participando en el mundo de la delincuencia, que tiene armas, que ya te ha maltratado, te ha golpeado en ocasiones anteriores, tienes que tener medidas de seguridad para estos casos extremos. Y ya te decía, para estos casos, saca las armas de tu casa, entrégalas a la policía, de manera muy cuidadosa y evitando manipularla. Cuando estés sola en casa, esconde el arma o entiérrala, asegurándote de que no pueda ser encontrada por terceros o por su agresor. Si tienes posibilidad, obtén un teléfono celular. Ubica algún teléfono desde el cual pueda llamar en caso de emergencia. Identifica un lugar donde ir en caso que tengas que escapar. Ponte de acuerdo con quien te va a ayudar para poder comunicarte en caso de emergencia. Hay refugios que otorga los sistemas de gobierno. Hablas al DIF o al sistema de gobierno de tu comunidad y di, a ver, yo tengo miedo de poder sufrir una agresión en mi familia por mi esposo adicto, por mi hijo alcohólico, cómo puedo, a dónde puedo refugiarme en caso de emergencia. Evita seleccionar hogares de amigos o conocidos que tengas en común con tu agresor, porque te va a encontrar muy rapidito. Memoriza los números de teléfono de emergencia y de auxilio local. Prepara una bolsa o una maleta con una muda de ropa y zapatos, documentos importantes, identificaciones, algo de dinerito, alguna medicina. Si la necesitas, prepárala para que si tienes que salir corriendo, salgas con aquella bolsa. Guarda esta bolsa o maleta en un lugar seguro fuera de tu casa, para que tú puedes usar el refugio temporal si es que te ves obligado o obligada a oír. Otra cosa, enseña a tus hijos o familiares que viven contigo a no intervenir en una pelea. Tienen que, como ya les decía, ponerse a salvo y dar su dirección y teléfono. Teléfono. Ahora, esto es para casos extremos. Si tú sabes que puede haber una violencia extrema en tu casa, tienes que tomar medidas. Supe de una historia muy buena, que tuvo un final muy feliz, pero esta historia tuvo que vivir un poco de violencia. Y esto es tremendo. Era un hogar en donde él, que consumía alcohol y drogas, y era adicto a la pornografía. Estaba muy mal. Él hacía sufrir mucho a su esposa y a sus hijos. Ella ya no sabía qué hacer. Católica, buena, pero creía que aguantarlo era lo que le tocaba. Estuvo varios años viviendo con él, no sé si 12 años, pero ya no podía más. De verdad, era una agresión y un peligro para la vida de sus hijos. Así es que un día, ella dejada llevar por la ira, él llegó bajo los efectos de la droga y el alcohol, y empezó a golpear a los niños. Y ella, pues salió de dentro una pantera, una protección para sus hijos, no permitió el maltrato para sus hijos. Entonces ella, con una navaja, se le va encima a él y le da uno, dos, tres, tres heridas graves en su cuerpo. Ella estaba desesperada, los hijos vieron todo esto, fue una escena tremenda, pero ella, pidiéndole perdón a Dios, Señor, ¿qué hacía? Yo tenía que protegerlos, los iba a matar. Estaba desesperada, vino la policía, él va al hospital, y saliendo del hospital, lo entregan a un sitio donde regeneran a personas adictas. Ella cuenta toda la historia, tiene muchos testigos de la violencia que él ejercía sobre ellos, y ella, en defensa propia, en defensa de sus hijos, tuvo que atacarlo. Entonces, él se va a este centro de rehabilitación, ella busca por todos los medios el divorcio para ya proteger a sus hijos. Pero fíjense, una mujer de fe, una mujer de oración, sintió en su corazón, después de varios meses, ocho, nueve meses, que tenía que ir a verlo. Y habló con sus hijos, y todo el tiempo les dijo la verdad, tu papá enfermo, nos iba a lastimar, yo tuve que protegerlos, fue algo muy triste, Dios no lo quiso así, pero fue la forma en que yo los cuidé. Entonces los niños fueron llevando un proceso como de sanación en Cristo, llenos de oración y todo. Lo que a él le pasó dentro del centro de rehabilitación fue muy bonito, porque también atendían la parte espiritual, y les mostraron a Dios, y leía la Biblia, en fin. Entonces, ¿qué pasó? Fue algo muy bello. Llega un momento en el que ella siente en su corazón que tiene que ir a verlo, ocho meses más o menos después de que se había internado, y va con sus hijos, cuatro criaturitas, van todos a decirle, papá, te queremos y te perdonamos. No, 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 aquello fue una cosa, se abrazaban, él no lo podía creer, pensaba que nunca más iba a recuperar a su familia. Se había dado cuenta a lo largo de ese proceso, en todo el mal, en todo el daño que había hecho. Y aquel encuentro, aquel abrazo fue fantástico, porque él les ofreció, no vuelvo, no vuelvo a tocarles de ninguna manera, perdónenme. Él reconoció que estaba mal, que necesitaba ayuda, que necesitaba controlarse, y todo el proceso lo vivió. Tenía que estar un año ahí, un año completito, y hoy, hoy son un matrimonio precioso que van y previenen sobre la violencia. Hablan de los peligros de la violencia. Y él que lo vivió, y que ahora se controla y se domina, les enseña a los demás, tú te puedes controlar. No digas que la otra te saca de quicio, eres tú quien debe elegir su respuesta, y puedes hacerlo. El maltrato físico puede desaparecer, porque la forma violenta de vivir se aprende, y se puede aprender la forma pacífica de vivir. Así es que para casos extremos, definitivamente poner, medidas de seguridad es fundamental, pedir ayuda a la autoridad, y buscar refugio si fuese necesario, para los casos extremos. Pero si en tu caso, solo hay maltrato físico, emocional, pero digamos, físico ya es una cosa grave, eso no hay que permitirlo. Los padres violentos creen que sus hijos son de su propiedad. Si un niño apre, apre, los padres, queda preparado para odiar a los demás. Entonces, no hay que permitir el odio de ninguna manera. Los sufrimientos familiares, como los eslabones de una cadena, se repiten de generación en generación. Muy pocas familias utilizan el diálogo para resolver los problemas. Y un hombre violento puede aprender a dialogar, y puede resolver problemas a través de hablar. Hablando se entiende la gente, decíamos antes, ¿no? Sí, se puede, sí, se puede. Este hombre de esta historia que te cuento es real, es real, y él hoy hace muchísimo bien transmitiendo su experiencia. ¿Tú te puedes controlar? Por supuesto que sí. Vamos a platicar de otro tipo de problemas, por ejemplo, el abuso sexual contra la pareja, la violencia contra personas con alguna discapacidad, la violencia contra ancianos, el abuso sexual a menores. Todas estas son formas de violencia que deben desaparecer. Tenemos que poner un alto, y con la ayuda de Dios podemos hacerlo. El alto que sea necesario se pone para vivir como Dios manda. Cargar la cruz no es quedarse debajo de ellas, mis hermanos. No es decir, no puedo hacer nada, me tocó, no. Sí puedes hacer mucho. Salir de una situación no deseada por Dios, para entrar a vivir una situación anhelada por Dios. Paz, justicia, respeto, amor, en todos los hogares. El tema del día, educa, no lastimes. Tú y yo podemos educar sin violencia. ¿Es posible? Sí. No tengas miedo. Nos estamos hablando como nos gusta, desde el corazón. Voy contigo, Rebe. Gracias, Lupita. Bueno, pues vamos a ir a la pausa. Gracias a todos los que se han comunicado con nosotros. Gracias, Carolina Martínez. Gracias a Gerardo Márquez. Gracias a Eduardo Chávez. Gracias a María Elena Contreras. Gracias, bueno, gracias a todos los que nos dejan sus mensajitos, y que sobre todo están en contacto, que nos hacen sentirnos cercanos, queridos, y que nos encanta leerlos, nos encanta saber de todos ustedes. Antes de irnos a la pausa, les recuerdo las líneas telefónicas, 36, 47, 18, 83, y el 3122, 1190. Estamos aquí a través de Radio Mujer. ¿Y qué te parece? Si te pido que no te despegues para regresando a la pausa, nosotros continuar en compañía de Lupita y de todos ustedes, hablando desde el corazón. Volvemos. Todos somos luz y sombra, todos podemos crecer, el cambio en ti comienza, y nadie lo va a detener, desde el corazón. Desde el corazón, desde el corazón. Todos somos luz y sombra, todos podemos crecer. Ya estamos de regreso, ya estamos casi a punto de concluir, pero invitándote, nos quedan unos cuantos minutos para saber de ti, para conocer tus impresiones, y sobre todo, invitarte a que estés en contacto, o a que a través de las redes sociales, recuerden que pueden ingresar a Mujer el Sexto Sentido, y estar en contacto con esta estación tan bella. También nuestros amigos de Austin, está una página que es Radio Mujer 95.1 de FM Austin, y ustedes también pueden estar en contacto con nosotros. Dejen sus comentarios, mándenos fotos, etiqueten, y sobre todo, bueno, pues compartan, compartan esta programación que es con muchísimo cariño para todos ustedes, y de bendición en bendición, vamos a llegar muy, muy lejos. Les doy los teléfonos, vamos a ir a nuestra recta final, Lupita, continuamos. Mil gracias, Rebe Preciosa, ya estamos en la recta final, desde el corazón. El día de hoy te invito a que eduques sin lastimar, educa sin violencia, la violencia no es necesaria, claro que para ello, tu papá y tu mamá tienes que aprender a dominarte, tienes que aprender a controlarte. Yo sé que hay momentos en que sí, los hijos nos sacan de quicio, especialmente cuando se trata de pequeñitos, que hacen rabietas, que quieren salirse con la suya, porque no les, pues es normal, primero el niño es egoísta, es el centro del mundo, quiere que las cosas sean cuando él quiere, como él quiere, eso es normal. Ahora, la educación consiste justo en ir sacándolos de ese egoísmo hacia un altruismo, a que piensen en los demás, a que se preocupen por hacer agradable la vida de los demás, y esa es la educación que les vamos a dar. Ahora, tú como papá o como mamá, claro que te alteras en caso de que haga una rabieta, o que no te obedezca después de varias llamadas de atención. El secreto aquí para evitar la violencia es tu autodominio, el secreto es el autodominio, papás, si pueden ustedes dominarse. Te voy a dar algunas ideas para educar sin violencia, considerando ya desde niños pequeños hasta adolescentes. Primero, es observar, date cuenta cuándo tu hijo va a hacer una rabieta, cuándo va a ser un momento difícil del día, a lo mejor la hora de la tarea, la hora de ir al súper y que quiere comprar cosas. Observa en qué momentos él se cansa, se pone histérico, va a hacer rabieta, va a renegar de algo, para que tú como que ya vayas preparado o preparada con una actitud de no violencia. Segundo punto sería escuchar y comprender lo que tu hijo quiere decirte es importante para él y hay que tomarlo en serio. Hazle entender que nos hemos dado cuenta de que quieren algo. A ver, tú dime, mi amor, te gusta mucho esto, ¿verdad? Entiendo que quieres esto, chaparrito, pero no lo vamos a comprar porque hay que tener un dinerito que no tengo hoy. Cariño, es que así como me hablas, no te entiendo. Cuando te calmes un poquito, me lo pides hablando, ¿sale? Fíjate cómo tú le hablas con dulzura, acuérdate de hablar siempre a su altura. Si tu niño está emberrinchado, enojado, lo que sea, bájate a su tamañito y pon tus ojos a la altura de sus ojos y trata, esmérate en hablar con dulzura. Yo sé que son momentos difíciles, lo que más se nos antoja en ese momento es gritar, mangonear, arrancarle el brazo casi del coraje que hacemos. Ha pasado, mamás que arrancan bracitos y rompen huesitos porque se desesperan. No, no, no. Escuche y comprende, bájate a su nivel y háblale así con ternura. Cariño, es que así, si tú me gritas y lloras, no te entiendo lo que me dices, mi vida. ¿Sabes qué? Cuando te calmes un poquito, me lo vas a pedir hablando. Y hablar. Muchas veces también prepararse. Por ejemplo, tú ya sabes que vas a ir al súper, que el niño va a querer un juguete y que no se lo vas a comprar. Entonces, desde antes de entrar, platicarlo. Mamito, papito, vamos a ir al súper. Entrando, te voy a dar un carrito para que juegues ahí en el, vas a ir sentadito arriba del carrito del súper y te voy a dar algo para que juegues. Pero no lo podemos comprar, mi vida. Aprovecha todo el tiempo aquí para que disfrutes un poquito, pero no nos lo vamos a llevar. ¿Sabes por qué? Porque traigo estos pesitos que me alcanzan para la comida y nada más. Si tú me haces un berrinche por el juguete, va a ser algo muy triste y yo no quiero vivir eso. No hagas berrinche, no tienes que llorar. Ya sabes que siempre que vengamos, vas a poder jugar un ratito con él, pero no nos lo podemos llevar porque no tenemos dinero que nos pueda alcanzar. Y más adelante vamos a practicar el ahorro y a lo mejor un día lo podemos comprar. Hablar con ellos. Eso es importante. Hablar con ellos y que sepan qué esperamos de ellos. A pesar de todo, puede venir el berrinche, la pataleta, pero siempre nosotras muy tranquilas. Mi vida, yo sé que te gusta muchísimo, chaparrito, pero ya te dije que no nos lo íbamos a llevar. Entiendo que lo quieres muchísimo, tienes tantas ganas, pero ya platicamos sobre eso, chaparro. Entonces, tranquilízate tú, no hagas berrinche tú con él. El punto número tres es paciencia y tranquilidad. Si perdiste los nervios y no los puedes recuperar, ahí te van unas técnicas. Primero, no contar hasta 10, contar hasta 89,450. O sea, contar muchísimo, cuenta, cuenta, no agredas, no sirve la agresión. Número dos, repítete mucho. Paciencia, paciencia, esto va a pasar, paciencia, yo soy paciente, estamos bien, qué alegría tener una bebita. Entonces, trata de ser muy positiva y dite palabras positivas. Eso ayuda a que tu mente se concentre en algo positivo. Tercero, cambia de contexto. Aléjate, busca una distracción, cálmate, camina. Es muy importante respirar hondo, respira hondo. Y también tener este tiempo todos los días de un ratito de oración bonito va a servirte para el autodominio. No pierdas los nervios y dítelo a ti mismo. Yo sé controlarme, yo sé controlarme. Yo hago una ejaculatoria desde mi fe que me sirve muchísimo cuando estoy así al borde de la guerra, de despotricar o de manotear. Le pido al Señor, justo juez, justo juez, pon mi alma a tus pies. Justo juez, justo juez, pon mi alma a tus pies. Y te aseguro que eso funciona. Es pedir ayuda del cielo y llega. Acordémonos de que hay ayuda sobrenatural. Existe, es una realidad. En el credo decimos, creo que todo lo has hecho, lo visible y lo invisible. Hay un mundo sobrenatural y nos pueden ayudar. La corte celestial. Así es que díselo. Justo juez, justo juez, pon mi alma a tus pies. Bueno, es una maravilla. A mí me ha servido muchísimo. Abrazar también. Abrazar a tu hijo. Abrazarle, susurrarle sin gritos. Al revés, en vez de gritar, hablar bajito. Abrázalo. Mi vida, estás súper enfadado, estás súper enojado, pero va a pasar, ya va a pasar. Y deja que se desahogue. A mí me ha servido también mucho abrazar y acariciar la espalda. Mucho acariciar. Tranquilo, mi vida, paz, paz, tranquilo, tranquilo. Tú estás de malitas y yo también. Me quiero controlar. Vamos a controlarnos los dos. Son medios que te ayudan al autodominio. También el buen humor. Vamos a ver de lejos un poco la situación y hacerlo graciosas. Decirle cosas cantando, bailando a nuestros hijos. Hacerlos reír, hacerles cosquillas. Desconectarles haciendo algo inesperado. Cantar, poner caras, cambiar de sitio, pegar saltos, hacer carreras, bailar, qué sé yo, salir un poco. Trata de ser creativa, pero no ofendas, no humilles, no golpees. Es autodominio, hombres y mujeres. Hay que darle seguridad, hay que explicar las cosas serenamente, confiar en nuestro chiquitín que está creciendo, que está aprendiendo a vivir. Bueno, se puede educar sin violencia. Te invito a que lo hagas. usa mucho el amor, las palabras claves, gracias, perdón, lo siento, chaparrito, por favor, respeto. Son cosas muy importantes que hay que practicar en familia, porque ahí es la primera comunidad donde aprendemos valores. En la violencia que se ve en las calles, un día empezó en casa. Evita que esa violencia prive en tu hogar, que en tu hogar haya autodominio al servicio del amor. Sí es posible. Hemos hablado de toda la gama de maltrato y violencia que puede haber en el hogar, hasta la necesaria ayuda legal, pero ojalá no tengas que llegar hasta allá. Desde el principio de tu familia, educa sin faltas de respeto, educa con amor, con dulzura, con ternura, y todo va a estar muy bien. Pues hemos dejado aquí el tema del día. Educa sin violencia, educa y no lastimes, porque tu hijo necesita para dar lo mejor de sí, de tu amor, tu ternura, tu comprensión. No lo peor de ti, sino lo mejor de ti, para sacar también de tus hijos lo mejor que tienen. Me despido, y les dejo en compañía de Rebe Torres, que nos da todos los datos, las llamadas, los comentarios de todos ustedes. Vamos contigo, Rebe. Gracias, Lupita. Bueno, pues ha concluido el tiempo. Ya estamos por terminar. Bueno, más bien ya terminamos. Nuestro agradecimiento a todos aquellos que se han comunicado, a todos los que han sido portavoz de todas las personas que nos sintonizan. Gracias sobre todo a las personas que acuden a Valora, que nos piden ayuda, que piden asesoría. Si ustedes quieren estar en contacto con Lupita, tenemos un correo electrónico, el cual ella, bueno, pues según su disponibilidad de tiempo, contesta con muchísimo gusto para todos ustedes. El correo es desdeelcorazonarrobavalorarradio.org. Repito con todo gusto, desdeelcorazonarrobavalorarradio.org. Y tengan un poquito de paciencia, pero Lupita lee los correos, realiza programas especiales con los correos que recibe, y tratamos de tener los mejores contenidos para ustedes, tratando de tener sobre todo esta cercanía. Me despido, se nos ha terminado el tiempo. Gracias a todos ustedes. Gracias, Claudita. Gracias, Arturo. Gracias a usted. Un abrazo muy grande y nos escuchamos pronto aquí en Radio Mujer.